Quiero conocer más allá de tu timidez Dime señorita, una segunda cita Dos copas de vino y un franco de vita Es que yo te trato como una princesita Aunque por la noche te me pones diablita Ya lo malo me hicita y a mí me gusta mucho En una esquina la cerrucho No quiero decir mucho Voy directo al ataque A un nena te corre el calor por la pena Y más cuando la música suena A un nena conmigo tienes un dilema Un grave problema, yo soy quien te manela Algo distinto Cambiar el destino Desperda tu instinto Seré tu asesino Yo no quiero amarte, yo no quiero amarte Quiero recogerte un viernes Y entregarte un martes Entregarte después Que conmigo la pases Como con nadie Como con nadie Mocosita Quiero conocer más allá de tu timidez Si no quiere mirar